Que nos acompaña, sin duda alguna la movilidad es un derecho humano, consta de tener libertad de desplazamiento para satisfacer distintas necesidades o ejercer otros derechos. Es un ámbito de política pública que todos los gobernantes y representantes populares deben de tomar en cuenta, debemos de tomar en cuenta, si se desean formular políticas que pretendan elevar la calidad de vida de una sociedad. Se encuentra reconocida como derecho fundamental del ser humano en instrumento normativo internacional y nacional la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que en su artículo 11 establece que toda persona tiene derecho a entrar a la República, salir de ella, viajar por su territorio y mudar de residencia. En el ámbito local se encuentra reconocida por la Constitución Estatal en su artículo 11, en el que determina que toda persona puede desplazarse de manera plena. Hasta ahora, en nuestro país y en nuestra entidad, encontramos diversas alternativas de movilidad, especialmente en las grandes ciudades. Sin embargo, vivimos bajo un modelo tendiente a privilegiar la movilidad en automóvil particular. Entre los principales inconvenientes de dicho modelo se encuentra la contaminación del aire, el consumo excesivo de energía, los efectos nocivos de la salud, de población y la saturación de las vías de comunicación. Así lo hace constar el Inventario Nacional de Emisiones de Gases y Compuestos de Efectos Invernadero, elaborado y publicado por el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, que en el 2015 reportó que del total de emisiones, el 64% corresponden al consumo de combustibles fósiles. El sector se registró con mayores emisiones, fue el de energía, mismo que se compone por el transporte, industria de la energía, manufactura y construcción, emisiones fugitivas de petróleo, gas natural, minera de carboníferas y manejo de carbón, dentro de otros. De ellos, el transporte ocupa el 36% de los 481 millones de toneladas de bióxido de carbono correspondiente a este grupo. Nuestro Estado, de acuerdo al Inegi, cuenta con un parque vehicular que supera los 7 millones de unidades, de las cuales 5 millones 490 mil 768 son automóviles, 23 mil 955 son camiones para el transporte de pasajeros, 1 millón 260 mil 750 son camiones o camionetas de carga y 496 mil 457 son motociclistas. Se estima que más de 11 millones de personas hacen uso de un transporte público en nuestra entidad y por ello contamos con la mayor flotilla para la prestación de dicho servicio en todo el país. Aunado a lo anterior, el Estado de México es una entidad que registra mayores emisiones de gases contaminantes de bióxido de carbón y carbono negro, los cuales contribuyen al calentamiento global y ponen en riesgo la salud de toda la población. Ante este problema, el cual por supuesto no es exclusivo de nuestro Estado ni país, sino de todo el mundo, se han desarrollado diversas iniciativas para dar solución. Por ejemplo, en Europa, la Declaración Europea del Día Sin Coche, lo cual impulsó la celebración del Día Mundial Sin Automóvil el 22 de septiembre de cada año y el objetivo 11 de la Agenda 2030, denominado Ciudades y Comunidades Sostenibles, el cual persigue que todos los grandes asentamientos humanos sean inclusivos, seguros y sostenibles. A partir de estos y otros esfuerzos, gobiernos de todo el mundo han desarrollado políticas para movilidad sostenible que contemplan, entre otras medidas, la adecuada planificación de las ciudades, que no favorezcan a medios de transportes motorizados, cambio de modelos tarifarios de transporte público, electrificación del transporte, beneficios fiscales para servicios de movilidad y compartida y la capacitación en automovilistas en materia de conducción sostenible. Esta última medida es la que deseamos implementar en nuestro Estado, dado que no es posible reconstruir toda la infraestructura hasta ahora desarrollada, si lo es que hagamos mejor uso de los recursos que ahora disponemos. Por eso es que subrayo, lo que propone el Partido Verde Ecologista es capacitación automovilistas en materia de conducción sostenible. La conducción sostenible es una forma de cuidar medio ambiente a través de acciones cotidianas, promoviendo el uso eficiente de nuevas tecnologías en los vehículos y prácticas que fomentan el funcionamiento adecuado de los motores, evitando la difusión de los contaminantes. Una conducción eficiente y sostenible implica observar diversas recomendaciones que permiten la reducción, sobre todo, de bióxido de carbono y el ahorro de combustible, tales como, número uno, mantener una distancia adecuada entre vehículos. Número dos, no mantener presionado el acelerador por tiempo prolongado. Número tres, usar la marcha correcta y pasar progresivamente a las subsiguientes. Número cuatro, circular a una velocidad constante y aumentar gradualmente. Número seis, verificar que el vehículo se encuentre en óptimas condiciones. Número siete, apagar el motor en paradas prolongadas. Y número ocho, planificar las rutas. Este tipo de acciones abonan a un correcto uso de vehículo y, por ende, a su mantenimiento. Además, resultan ser ahorradoras de combustible, dado que con ciertas acciones, como acelerar incorrectamente o frenar buscamente, se origina que el motor consuma más gasolina o diésel del necesario. El grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista del Estado de México, estamos conscientes de ellos, así como que las acciones implementadas desde el ámbito local para la reducción de emisiones contaminantes puedan ser muy útiles para que nuestro país alcance los objetivos que se han planteado para los próximos años. Por ello, proponemos, a través de la presente iniciativa, dictar una política pública que garantice los derechos fundamentales de todos los mexiquenses a un ambiente sano, a la movilidad y a la salud, a través del fomento a una conducción sostenible en todo el transporte público en la entidad. De tal suerte que la presente iniciativa busca modificar la ley de movilidad y el código administrativo para establecer la obligación de que los operadores del servicio de transporte público sean capacitados en materia de conducción sostenible. El ambiente, por supuesto, es un asunto de todos, pero el legislar de manera responsable también para un ambiente sano y para un aire correcto en su uso es una responsabilidad legislativa y eso es de las y los diputados que nos encontramos aquí, por eso es que pedimos su consideración y apoyo para que se apruebe la presente iniciativa. Es cuanto, Presidenta Diputada. Muchas gracias, Diputada. Se registra la iniciativa y se remite a las...